La tripulación del 8 con timonet para hombres en una fuerte porfiga con los uruguayos este lunes dio a Cuba la tercera apreciada dorada en la cita continental. Entre los concursantes en este evento considerado por los avesados del deporte como el plato fuerte de remo estaba la presencia de los infogueros Francisco Romero y Roberto Carlos Paz. Viene Cuba, viene Cuba para el oro, Cuba para la medalla de oro, el bote cubano va a entrar, va a entrar, va a entrar, Cuba. La medalla de oro para nuestra embarcación, el 8 con timonet masculino, se lleva la medalla de oro, la tercera de nuestra delegación. ¡Qué trabajo han hecho! Nuestra embarcación ha hecho un gran trabajo, qué gran prueba acaban de hacer. También en otra buena actuación de los uruguayos, el Pugil Saidel Horta avanzó a semifinales al vencer a su rival de turno. El colombiano Wilmar González, quien en los Juegos Centroamericanos de San Salvador le había vencido. Decisión dividida. En la esquina roja, se lo llevó el cubano. Ganó Saidel Horta, no está de acuerdo. Gilmar González, una pelea cerrada. Una pelea muy importante para mí, era, como decimos, la revancha. Esta vez salí airoso, gracias a Dios, y me fui con la victoria. También en mi entrenamiento, me propuse levantarme más fuerte, entrenar más duro. Sabía que me podía tocar en cualquier momento de la competencia, me tocó discutiendo bronce. Y nada, confié en mi preparación, confié en Dios sobre todo, y esa fue la clave del resultado. Además del destaque de los cienfugueros en esta jornada, se produjo la primera victoria del bolseo femenino de la mayor de las Antillas en citas panamericanas, por intermedio de la Guantanamera, Lenny Calama Sol. En la esquina azul, ahí está Lenny Cala, la subcampeona de San Salvador, obtiene su primer éxito en unos Juegos Panamericanos. Vaya debut muchacha, 4 a 1, decisión dividida. Ya sabemos que el ucraniano vio ganar a la mexicana. Me preparé mentalmente, me preparé mentalmente ahí todos los días en los entrenamientos para ganar mi primera pelea panamericana. Luego aquí, estudié un poco la contraria porque no la conocía. Y me preparé ahí pensando y pensando que era lo que tenía que hacer la estrategia. Mucha gente que me dieron muchos consejos, le agradezco muchísimo. Este martes a las 6 de la tarde, competirá la pesista sin foguera, Elizabeth Reyes, en tensa. Los resultados de esta panmireña sin foguera en la cita panamericana de 2023 en Santiago de Chile, usted lo tendrá en la emisión de mañana. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.